Hola que tal amigos de YouTube, muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien en casita. El día de hoy nos encontramos aquí en un pueblo fantasma en Zapopan, Jalisco, el Tempisque. Es un lugar que la verdad de día se siente una vibra bastante extraña, dado que aquí se cuentan que han ocurrido diferentes sucesos en cuestión de, pues bueno, delictivos, llamémoslo de esa manera. Ya me habían advertido que este lugar, bueno, aparte de ser un lugar que ya es un pueblo completamente abandonado, primeramente quiero que chequen lo que era esta capilla. Lo que se supone que fue un recinto, llamémoslo de oración, de paz, de tranquilidad, pues bueno, ahora no queda la nada. Ahora sí que lo único, amigos, que se resiste a caer es este altar, el cual pues se ve bastante impactante e inclusive inquietante. ¿Qué es lo que se cuenta de este lugar? Bueno, en el 2008 los habitantes fueron desalojados. Unos comentan por cuestiones de, pues ya saben, de delictivas y demás. Otros comentan que por cuestiones de, este, la construcción de una presa. Otros por la contaminación de un río que hay aquí muy cercano. Y, pues bueno, también hacen mucho mención a cuestiones de, que han visto aquí, sectas. Pero, pues bueno, eso es a lo que venimos a documentar un poco de lo que hay en este sitio. Y, pues bueno, vamos a ver qué es lo que más nos encontramos en este increíble pueblo abandonado. Y yo creo que sí, efectivamente, tal cual, de noche, sí es, este, un poquito como aterrador. Y, pues bueno, quisiera saber por dónde empezar, amigos, porque está la capilla. De este lado hay una casa. De este lado está una escuela. Y todo, pues está en el completo abandono, amigos. Entonces, pues, híjole, también está uno con el nervio de no encontrarse, este, personas que te vayan a hacer daño, que te vayan a lastimar. Y, otra cuestión, amigos, pues de que ya estamos en pleno, en pleno temporal de lluvia. Y, este, pues ya saben que también los animales están al acecho, sobre todo por este rumbo. Porque estamos, quiero que observen, aparte, estamos en la barranca. Es una barranca, es una barranca, para llegar aquí, híjole, es bastante complicado, un poquito pesado. Pero, este, ahora sí que sí creo en todas esas teorías de lo que pudo haber ocurrido en este sitio. Voy a poner una pequeña pausa, amigos, para, este, organizarme. Y, para ver por dónde empiezas y por la escuela, porque recuerden que cuando fui al pueblo fantasma y abandonado, allá al Faisán, este, pues había muchísimas cosas muy tétricas y turbias en la escuela. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué lado empezamos. Y, vamos a darle. No vengo solo, vengo con Migue Saldaña. Este, bueno, gracias a él es que estamos en este sitio. La verdad es un lugar que se siente un poco turbio, un poco tétrico. Él me comentaba que aquí, este, por disputas de agua o de los mismos pobladores, pues bueno, fueron ellos obligados a retirarse. Y, inclusive, este, pues se llevaron literal todo como paga, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sí que estamos entrando en otro tipo de temas. Venimos a documentar y a explorar un poco, pues lo que son estas ruinas. ¿Verdad, Migue? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos tapamos en este sitio. Aquí lo que pudo haber sido una casa que ya, pues obviamente ya queda pura ruina. Por lo tanto, no le veo como que mucho, este, sentido. Está completamente todo ya carcomido por la naturaleza. Y, pues quiero que miren, amigos. Es que sí, la hierba ya está bastante levantada. Iniciamos de aquel lado. Ahí está lo que era la capilla. También me llama muchísimo la atención. Es que, ¿saben qué, amigos? También debemos de tener muchísimo cuidado porque yo todavía veo muchas cosas como cercadas, ¿saben? Y quiero que observen Esto que para mí, híjole, pudo haber sido, pues alguna casa grande, pudo haber sido incluso la presidencia de dicho lugar. Entonces, la verdad, se me hace bastante interesante. Vamos a seguir recorriéndolo porque ahora sí que para ser aquí un pueblo fantasma, y abandonado aquí en el Tempisque. Así que, pues, de este lado vamos viendo. Eso sí, bueno, la verdad, ahorita por ser de día, sí siento una intranquilidad, pero... Por el hecho de... De... Si estamos siendo observados o vigilados, ¿saben? Pero... Queda casi pura ruina. Quiero que chequen, amigos. Para allá hay otra como... Casa... Pero por la misma hierba no me permite... Valorar... Miren, amigos. Como que aquí han venido a hacer quemas y... Varias situaciones. ¿No? Pero bueno... Miren, amigos. Aquí se ve... Una casa... ¿Ya vieron? Pero vamos a ver... De qué manera... Se puede acceder a ella. Posiblemente el paso podría ser por aquí. Pero... No me quiero confiar. Bueno, voy a poner una pequeña pausa, amigos. Para poder llegar al objetivo. Bueno, amigos, ahora sí. Pues vamos a entrar... A la escuela. ¡Auch! Les digo que necesito ser como que bastante precavido. Cuidadoso. ¿Por qué? Por los animales, amigos. Esto... Era... El patio. Amigos, la verdad es que... Escucho ruidos, pero... Quisiera saber de dónde provienen. Quiero que chequen. Pues lo que eran... Estas aulas... De las cuales... Pues ya no queda... Acaray. Más que... Perdón. De estas aulas de la que ya nada más quedan. Pues aquí unos vestigios un poco... Híjole, raros. Quiero que chequen... Quiero que chequen... Híjole, ¿por qué en cada pueblo fantasma y abandonado nos tenemos que topar con este tipo de situaciones... En las cuales yo dudo mucho... Que vengan con un martillo y un clavo, ¿saben? Se me hace bastante extraño. Y estamos precisamente... Bueno, también les tengo que ser bien honestos, amigos. La verdad es de que no se ve... Que sean impactos... Recientes. Digo, me imagino si las personas... Fueron desalojadas... En aquel entonces a punta de... De... Bala... Pues imagínense... Y por este lado... Escucho... Pues son ruidos, pero... Miren, amigos. Quiero que chequen aquí... Cómo jugaban los niños. Todavía se conserva. Y bueno, déjenme tratar de entrar... A lo que fue la otra... Aula. Híjole. Solamente que... Aquí estamos con... ¡Auch! ¡Ah, caray! Bueno, esta no... Dice... Escuela... Primaria... Lucio... Blanco. ¡Ah, caray! Sí... Chequen, amigos. Es que... Está como... Bastante raro el... El sitio... Porque... Casi por lo regular... Siempre tienen que pasar en... En las escuelitas, ¿no? Bueno... Creo que hay menos impactos... Que en el... Que en la otra... Que en el otro... De lo que queda del salón, pues... Pero sí está... Un poquito... Eléctrico... El asunto... Sobre todo este... Vale... Se siente raro... Uff... Uff... Y por acá... Bueno, amigos... Miren... Pues ya saben... Hay muchísimas teorías de este sitio... Algunas... Este... Pues sí son como muy turbias... Un poquito... Eh... Perturbadoras... Sobre todo... Por las cuestiones de... Conflictos... O incluso por... Se imaginan... Ya por cuestiones de... Ay caray... Es que saben que amigos... No, no, no... La hierba está bastante crecida y... Me temo... No me gustaría tofarme con ningún animal... Ese es el... Ese es el rollo... Uff... Pero bueno... Aquí andamos... Aquí andamos... Ya por ahí vi como que se movió algo... Pero... Miren amigos... Ya estamos entrando... A lo que fue... Una... Pues... Ex casita... Ay no se asube... Quiero que vean amigos... Uff... Sería acaso esto como una especie de tiendita... Ahí hay un... Creo que es una... Bota... Una bota de trabajo... Si... De trabajo... Uff... Miren amigos... Miren... De hecho... De este lado... Voy a hacer un... Pequeño... Zoom... Amigos... Se ven ahí... Más impactos... De este lado... También... Miren... Miren... Ahí se ve... El cañonazo estuvo... Fuerte... Pero chequen ahí el techo... Completamente ya... Derrumbado... Bueno amigos... Voy a hacer... Otro corte... Porque... Híjole... En este tipo de sitios... La verdad es de que... Uno no se siente... Tan a gusto... Y más cuando pasaron pues... Sucesos... Extraños... Y se imaginan... Sacar a todos los pobladores de aquí del Tempisque... Y en qué condiciones o de qué manera... Pues bueno... Ya lo estamos... Observando un poco... Miren amigos... Ahí hay otra estructura que quisiera ver... Pero... Como hay muchísima... Hierba... Necesito ver... Si es por este lado... Porque esa sí se ve que fue una casita... De dos pisos... ¿Ya checaron? Y... Creo... Que sí... La entrada va a ser... Por aquí... Acá... Y acá hay otra... No... Es que saben que amigos... Si está la hierba muy... Muy crecidita... Déjenme... Intentar llegar... Voy a poner una pausa... Listo amigos... Ya ven... Para Paquito no hay imposibles... Ahora sí estoy en Paquito las alturas... Bueno... Medias alturas... Y este... Chequen... Qué impresionante... Vista... Pero qué tétrico... Sitio... ¿Se imaginan amigos? O sea... Para llegar es muy complicado... Eso... Es un hecho... Pero... Para hacer todo este tipo de destrozos... Y querer tumbar un lugar... A como de lugar... Ya es lo que se me hace como... Pues muy... Muy mala onda, ¿no? Chequen... Y que no se me vaya a pasar... Absolutamente... Nada de este... Impresionante... Lugar... Miren amigos... Y creo que ya de este lado... Miren... Otra bota de trabajo... Yo creo que este... Tuvo que haber sido un pueblo... Muy bonito amigos... Porque... La verdad es que... Estoy viendo... Pues un caminito... Como muy bonito... ¿Saben? Miren... Aquí también... Completamente destruido... Mucho muy... Mucho muy... Enhiervado... Y es aquí... Donde estábamos... Hace un momento... Uff... Eh... Si aquí está ya la otra... La otra bota... Ah, caray... Ah, caray... Ay, caray... Ay, caray... Espero que les esté gustando... El recorrido amigos... Tanto como a mí... Si se siente... Extraño el lugar... Pero hasta ahorita... No hemos visto... Indicios de... Rituales... O ese tipo de situaciones... Así que... Deje... Es un camino... El Tempisque... Que... Colinda con otras... Casas... Que de igual manera... También están... Abandonadas... Entonces voy a hacer un... Corte... Para hacer las tomas... De ellas amigos... Y... Este... Vamos a... A continuar con el recorrido... Déjenme... Busco... Amigues Saldaña... Para que se suscriban... Le regalen su... Like... Y... Y chequen también... Su contenido... Que es bastante... Interesante... Entonces pues bueno... Vamos a seguir aquí... Y vamos viendo... Las otras casas... Que nos... Encontramos... De aquel lado... Y... Nos despedimos de la... Escuela... Que fíjense... Definitivamente... Ahí hubo algo muy... Muy... Muy turbio... Definitivamente... Bueno amigos... Pues seguimos aquí... En el Tempisque... Pueblo... Abandonado... Y... Esta es otra de las... Casas... Que quedaron... Completamente... Pues ya en el olvido... Pero... Quiero... Que observen... Este patio... Impresionante patio... Que pudo haber sido aquí amigos... Porque... La... Finca... O la estructura... Pues si está bastante... Eh... Como si hubiera sido... También alguna especie de... Escuela... Llamémoslo así... Pero... Pues también me llaman la atención... Muchísimos como... Agujeros... Este lugar si... Está vandalizado... También le están... Escarbando... Este... Y... También alcanzo... A observar... Bueno... Este ya es como... Popó de guano... Y... Aquí si ya es muy difícil... Distinguir... Si miren amigos... Aquí está ya... Un... Baño... Lo que fue el baño de esta... Pues posible casa... ¿No? Uff... Este es... Ah... ¿Saben qué amigos? Este también fue otro baño... Entonces... Estamos hablando de que... Muy probablemente aquí ya fueron oficinas... ¿Eh? Pero si me llama mucho... La... La atención... Este... Como están dejando... El sitio... Todo... Agujerado... Chequen incluso... Estas... Este... Eh... Pues estos ladrillos... Que... Me llaman mucho la atención amigos... Porque quiero que... Observen... Que están huecos... Y eso... Me da muy mal la espina... Y... Porque siento que esto no es como... De buscadores de tesoros... Eh... Si... O a menos... Miren amigos... Es que aquí hay... Yo no sé si son impactos... Chequen... Está... Muy extraño... Este... Lugar... Y en lo personal... Si alcanzo como a... Percibir una especie de vibra muy rara... En este... Lugar... Miren... Hay que más... Muchos agujeros... Pero por lo regular amigos... Este tipo de ladrillo... Miren... Se supone... Porque no es adobe... Se supone que es fuerte... A ver... Vamos a tocar... Si es que todos... Miren... Este por ejemplo... No se siente hueco... Este sí... Miren... Y si nos vamos de este lado... Este no se siente hueco... Chequen... La verdad es de que... Está... Impactante... E impresionante... Este... Sitio... Pero definitivamente... Es que miren amigos... Esto es... A esto es a lo que me refiero... Quiero que vean el ladrillo... O sea... Es grueso... ¿Ya checaron? Se me hace muy extraño... O díganme... O déjenlo en los comentarios... Si es normal que este tipo de ladrillo... Sea hueco... Pero a mi punto de vista... Según yo no... Debería de ser como... Como este... ¿No? Y... Pues definitivamente... Era una estructura... Que tenía un... Segundo... Eh... Nivel... Pero está... Bastante... Extraño... El lugar... Si... Está inquietante... Y de este lado... Se escucha... Más... Agua... Pero... Miren amigos... Desde aquí... Se alcanza... A apreciar... Los agujeros... Y pues bueno... Como ya saben... Vengo con... Migue... Saldaña... Saludos... A todas... ¿Qué les ha parecido el lugar? Amigo... Quiero que cheques... Y me des tu punto de vista... Bueno... Ahorita que entres tú a grabar aquí... A este lugar... Pero... Según yo el ladrillo... Es completamente... Eh... Fuerte... Es como una roca... Poniéndolo así... Pero... Me llama la atención... Porque dentro de esta casa... Hay ladrillo... Tanto grueso... O sea... Que no tiene nada... Adentro... Pero hay también ladrillo... Que... Como si ahí hubieran guardado algo... Porque si te... En cuanto tú te metas... Vas a notar mucho ladrillo... Hueco... Y escarbado... Dale una checada... Y me das tu punto de vista... Al final... Vamos... Ahora... De este lado... Que hay otra... Casa abandonada... Es que saben que me gusta este lugar... Definitivamente... Es un... Misterio... Ay caray... Aquí pudo haber sido... No sé... También otra especie... Como de casa... O tienda... Por el color... Veo más agujeros... Como de... Impactos... Y eso es algo que... Yo creo que definitivamente... A quien sea... Pone un poco... De nervios... Chequen esta pila... Allá se ven más impactos... Amigos... Amigos... Híjole... Entonces... ¿Saben qué? Yo creo... Porque ahí se ven más agujeros... Que a lo mejor... El ladrillo sí es... Así... Aunque sea esa figura... Amigos... La verdad es que... Si está como inquietante... Miren... Y pues al parecer sí... Así es el... El ladrillo... Entonces pues... Muy muy turbio... El lugar... La verdad se me hace un lugar... Acharé... Eh... Bonito... Un lugar este... Pues que sí tiene su historia... Triste... Tiene su historia... Este... Extraña... Pero... Pues en conclusión... Lo que pudo haber sido... Un lugar... Este... Para... Vivir tranquilos... Para vivir en paz... Para vivir con calma... Que quede... En un pueblo fantasma... Pues sí está... Extraño... Pues ya saben amigos... Suscríbanse... Denle like... Activen la campanita... Compartan... Síganme... En mis otras redes sociales... En TikTok... Instagram... Y en Facebook... Me apoyarían bastante... Este... Haciéndolo... Y pues bueno... Miren amigos... Está raro... Porque... Quiero que vean ese... La... El desagüe... También con agujeros... Entonces no me digan que... Que un... Pájaro carpintero... Lo... Lo hizo... Eh... Pues no... Entonces sí es... Si está como... Tétrico... El lugar... Pues bueno... Yo me despido... También suscríbanse... Al canal de Migue Saldaña... Voy a dejarlo en la descripción... Y pues vámonos... Bueno amigos... Pues ya saben... Suscríbanse... Denle like... Activen la campanita... Compartan... La verdad... Nos apoyarían muchísimo... Con su valioso like... También... Suscríbanse al canal de... Migue Saldaña... Que bueno... La verdad... La conclusión... A mi punto de vista amigo... La verdad es de que... Yo creo que... Aquí han pasado cosas más turbias... Por... Eh... Los impactos... De que... Alcanzamos a ver en... En... En algunos sitios... Aguas... Por... Esos impactos... Y por las personas que... También llegan... Eh... Llegan más motos... Entonces... Creo que ya no es apropiado... Que estemos... En el lugar... Acabamos de salir amigos... De esta casa... En el cual... Aparentemente... En cada ladrillo... Yo no sé si serían ahí oficinas... O qué... Lugar... Pero... Como si guardaran dentro de... Documentos... Posiblemente... Monedas... O algo más extraño... ¿No? Pero... Creo que es hora de retirarnos... Agradeciéndoles a todos... Y pues bueno... Suscríbanse al canal... Activen la campanita... Y pues... Migue... Recuérdanos tus redes... Este... YouTube... Migue Saldaña... Este... Igual en Facebook... Migue Saldaña... En TikTok... Migue Saldana GDL... Y me parece que igual... En Instagram... De acuerdo... Un saludo...